Música Los historiadores decimos que el espacio, el tiempo y la memoria son claves en nuestro estudio. Justamente estamos en el lugar que ocupaba en los años 80 el Departamento de Historia, el lugar físico. 1983 fue una fecha clave en la historia del país y a partir de ahí considero que la Universidad de Río Cuarto se vio atravesada por procesos que también vivía el país. Por supuesto el Departamento de Historia y la Carrera de Historia también se vieron atravesados por esos procesos. Uno de ellos fue la normalización institucional que comprendió a toda la universidad y en ese sentido el Departamento de Historia tuvo como uno de los procesos fundamentales los concursos docentes en el cual acreditaron sus cargos los profesores que venían de aquella generación primera, fundadora, casi digamos de la carrera, que eran los profesores de la Universidad de La Plata. El otro gran proceso importante en esos años fue el primer intento de reformar el plan de estudio. En ambos procesos la participación de los estudiantes fue muy importante y en ese sentido es el rol que yo desempeñé por esos años. Gracias. Gracias. Gracias.